Acto de colación del nivel inicial del Colegio Informático San Juan de Vera. Sí, ya lo creo, es el fin del ciclo lectivo 2014, así que una alegría para todos, el trabajo cumplido, los chicos se llevan todo lo que les dimos, los juegos, el gran momento de sociabilizarse, de estar en un espacio donde ellos puedan jugar, compartir, solidarizarse con sus compañeros, conocer lo que son las normas, empezar a respetar un poco al otro, no tanto yo, yo y yo. Pero bueno, es el final de este año, así que una alegría enorme. Y bueno, me queda desearles a todos unas felices fiestas, que pasen en familia, que disfruten, que los hijos es el regalo más importante que nos da la vida, que se dediquen a ellos, que aprovechen este tiempo de descanso para vivirlos juntos, para jugar. Piensen que el juguete más importante de sus hijos son sus padres. Ese es el regalo más importante que ustedes les pueden dar, el tiempo para compartir con ellos. Que disfruten de estas fiestas, que disfruten de estas vacaciones. Nos vemos el año que viene a seguir trabajando juntos para darle lo mejor, lo mejor a nuestros niños. En una nota anterior, Andrea, usted decía, los niños aprenden jugando en esta etapa, pero también ustedes, los directivos y los docentes, aprenden mucho de ellos. Ay, por Dios, ya lo creo que sí. Todos los días aprendemos algo nuevo con estos chicos. Hoy, los chicos cuando nacen, ya salen caminando y ya están hablando. Así que son tan, pero tan observadores, son tan inquietos, que permanentemente están preguntando, nos están contando qué es lo que vivieron, cómo lo vivieron. Realmente es una fuente de inspiración permanente cada niño con el que trabajamos, con el que estamos. Realmente son una alegría permanente. Me imagino que ustedes también son fuente de motivación. Sin duda, el maestro es el que guía, el que da la posibilidad, el que enseña a dar, digamos, el apoyo para que el niño pueda crear, para que pueda desarrollarse como persona también, que es tan importante, tan importante. Así que permanentemente estamos capacitándonos, permanentemente estamos buscando, viendo lo mejor en tecnología, en modalidades, metodología. Así que, bueno, esto es un crecimiento permanente, permanente. Es la única manera de poder brindar calidad. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes y felices fiestas para ustedes también y para toda la comunidad de Corrientes. Más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar.